Con base en datos preliminares del Instituto de Salud Mexiquense, en el Estado de México hay 7.236 pacientes tratados por VIH. Fue aprobado un nuevo impuesto en bebidas alcohólicas para el Estado de México. Habrá un gasto público de 280 mil millones de pesos en 2018 para el Estado de México. La Comisión Federal de Electricidad, con apoyo de Granaderos, instaló medidores en Ecatepec. El Estado de México está a favor de impulsar un gobierno abierto, asegura el gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo.